Tienes que verme sufrir, tienes que verme morir Tengo que oírte mentir y todo es mejor así Tengo que vernos mentir, tengo que vernos fingir Tengo que oírte decir que todo es mejor así Tienes que verme sufrir, tienes que verme morir Tengo que oírte mentir y todo es mejor así Tienes que verme caer, tienes que verme perder Tienes que hacerme ceder todos mis sueños y toda mi fe Tienes que vernos, tienes que vernos